Bueno, Eiza González, la felicito tantísimo, está pasando, miren, por un momento brutal, porque ha tenido papeles en Hollywood sin control, no ha dejado de trabajar, ha tenido unos novios muy fantásticos, y el maldito y chismoso portal Upmarket, especializado en bienes raíces, publica quién acaba de comprar qué. Bueno, pues Eiza dice ahí que compró una mansión en California que le costó 4 millones de dólares. Estos son más o menos 72 millones de pesos. ¡Padres! No, ya con el bono navideño sale. ¡Yay! La propiedad se encuentra en Ojai, California, ahí deberías de vivir tú, Mariana. ¿Ojai? Ah, perdón, perdón, me confundí. A un par de horas de Los Ángeles, y bueno, este terreno tiene más de 600 metros cuadrados, de los cuales más de 400 son de casa construida, tiene cinco habitaciones, ¡ay, me parece muy poco, porque no cabemos, ¿verdad, compañeros? Que tiene su gimnasio, para ponernos sabrosos, su cocina estilo francesa, su vestidor, y mira nomás la vista que tiene. Está brutal. Ahí está. No, no, ¿eh? No tiene alberca. La exclusiva zona donde se mudó Eiza alberga a grandes celebridades como Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres y Emily Blunt, por lo que ahora Eiza, pues ya puede ir a... ¡Ay, vecina! No tengo azúcar. Bueno, no importa, ve con la otra vecina. ¡Ay, vecina! No tengo... Este, no sé qué. Monk Fruit y así, ¿no? Es lo que va a pasar. Bueno, muy bien. Tú pronto tendrás... Mira, este es tu año. ¿Por qué? Te va a caer una película. De los tantos castings que haces, este es tu año. Y entonces, qué chulada, se va a transmitir desde Ojei. De Ojei. ¡Qué bien! Desde Ojei, California. Ojei. Comenáfles. Eso, Iba, me encanta que... ¿Ves la nota gatita de...? Enáfles. Enáfles. Sí, sí, sí. Oigan, bueno, en otras noticias, la verdad es que ayer se dio a conocer el fallecimiento de Polo Polo. Y bueno, considerado, por supuesto, uno de los mejores comediantes mexicanos de todos los tiempos, es una pérdida sin lugar a dudas. Su familia informó que el deceso fue por causas naturales. Sin embargo, se sabía que durante años tenía ya demencia vascular, una enfermedad causada por una afección neurológica. Por eso no habíamos oído de Polo Polo en tantos años. Entonces, se murió a los 78 años. Por supuesto, abrazamos a toda la familia. Y bueno, es un personaje muy querido para todos los mexicanos. Celebramos su vida. Sí. Celebramos su comedia. Yo siempre he dicho que soy hija del humor de Polo Polo. Era un humor machista y misógino que ahora lo vemos. Sí, lo dije bien, ¿no? Misógino. Misógino. Que ahora lo vemos, pero sin lugar a duda lo que él hacía. Porque decían, ay, contaba chistes muy malos. Contaba unos chistes larguísimos, como nadie. Los finales no eran tan buenos. Pero la media hora que se contaba cómo lo hacía, las voces que hacía, cómo disfrutaba, cómo se reía, nadie contaba chistes como Polo Polo. Descanse en paz y un abrazo fuerte para toda su familia. Sin duda un pionero además en sacar los cassettes que todos los de mi generación por lo menos escuchamos a escondidas de los papás porque todos los papás lo tenían. Y además decías, solo para adultos. Entonces más. Lo robabas. Yo creo que yo me gasté ese cassette. Sí, sí. Sí, mi papá tenía varios. Sabía yo los chistes de memoria. Ayer que ponían chistes de él. Sí, es que me lo sé perfecto y lo puedo escuchar. Lees los chistes y puedes escuchar a Polo Polo. Ahí está. O sea, es increíble, increíble lo que hizo este señor. Y yo lo fui a ver a Centro Nocturno. ¿Al cuevón? No, pues estaba desde el patio, el Marrakech, en todos los centros nocturnos de México. Entonces, bueno, Polo Polo, qué fortuna haber contado con Polo Polo en la vida, pues. Y la huella que dejó en la Comedia de México, la verdad.